La Junta Mayor de Cofradías, Hermandades y Mayordomías de la Semana Santa ha hecho públicas las distinciones para este año 2009. La glosadora del pregón, que se leerá el próximo 20 de marzo en el Teatro Circo de la Ciudad, será Conchita Jiménez García, directora de Radio Orihuela Cadena Ser. Por otro lado, los nazarenos de Orihuela serán la banda de música Unión Lírica Orcelitana y la banda de cornetas y tambores Auxilium. Mientras que el abanderado para la procesión general del Viernes Santo será Julio Sabuco Díaz, emperador de la Cofradía del Lavatorio. Con estos cargos, la Junta Mayor reconoce la labor en los distintos campos de la sociedad oriolana para apoyar la Semana Santa. Tele Orihuela ha estado esta tarde con Concha Jiménez García, glosadora del pregón Semana Santa 2009. Para cualquier oriolana o oriolano, en mi caso oriolana, pues es un honor y un orgullo. Ten en cuenta que vivir la Semana Santa es algo que lo llevas en la inocencia, en tus primeros momentos. Son sentidos que los vas a llevar el resto de tu vida y entonces pues al principio pues como que te da un poco de miedo de no saber si vas a estar a la altura y tal. Pero conforme te vas metiendo en el mundo de la Semana Santa, como es algo que has vivido desde pequeño, pues que estoy disfrutando mucho. Esa es la conclusión, que estoy disfrutando mucho. Pues llegué a la radio un día, estaba Eduardo esperándome y realmente pensé que iba a pedirme algo de la radio, alguna grabación y entonces nada, lo saludé como siempre, yo le tengo mucho aprecio. Y al rato de estar hablando de lo típico de la crisis, de esto y lo otro, digo bueno Eduardo, tú dirás que, dice pues vengo a pedirte esto. Claro, como no me lo esperaba me quedé, pero la verdad que me hizo mucha ilusión. Y en un primer momento le paré el tema, digo no es que tal, pero luego le dije que sí. Soy cofrade del perdón prácticamente desde que nací, pertenezco a la mayordomía de los dolores y soy del Cristo de Zalamea también. Son las tres cofradías en las que, aunque no salgo en las mantillas, como decimos aquí en Orihuela, pero pertenezco a ellas, colaboro. Es una glosa muy sentida, muy vivida, muy sentida me refiero en cuanto a sentidos, ¿no? De olores, sabores, en fin, todo lo que supone nuestra Semana Santa que el que es oriolano lo va a entender perfectamente y de alguna forma lo va a sentir conmigo. Esa es más o menos la materia prima con la que he trabajado. Pues la veo muy bien, cualquier oriolano sabe que parece que cada año va creciendo, ¿no? En cofrades, entre cofradía y cofradía hay como una especie de pique, ¿no? De pues este año las mejores bandas tal y hemos conseguido. Es un trabajo durante todo el año que luego se nota, tiene sus resultados. O sea que, hombre, hablar de los moros sería comparar ambientes tan distintos, pero al fin y al cabo somos los mismos oriolanos los que participamos en una cosa y en la otra. Pero la gran fiesta por excelencia o la gran celebración por excelencia de Orihuela es la Semana Santa. Yo creo que sí, yo creo que tenemos todos los condimentos, toda la infraestructura necesaria para poder conseguirlo. Es cuestión de tener tesón, conocer los caminos, saber dónde hay que tocar la puerta, presentar todo lo que tenemos ya. Es cuestión de estructurarlo y creo que ayer, por ejemplo, me comentaban que hubo una comisión de trabajo y tal. Y creo que ya va en camino, o sea que muy bien. Yo creo que sí. Ya claro, este año para mí es muy especial, ¿no? Que yo voy a hacer una glosa muy para los oriolanos, la van a sentir al mismo tiempo que yo. Y que cuando uno participa disfruta de las cosas de otra forma. Que estando dentro te enriqueces mucho más que viéndolo pasar, ¿no? Que estando dentro te enriqueces mucho más que viéndolo pasar, ¿no?